Muy buenas, gente. Bueno, voy a empezar con esta. Porque justamente acá hay un camión. Y se arregla el camión. Y después tengo otro más acá que levantar. Y bueno, nada. Ya que estoy, llevo para reparar en ambos combustible. Tengo un espacio acá para cargar algo. Si quiero. En realidad, bueno, iba a hacer otra cosa, pero nada. Puede que haya interferencia. No sé, algunos vehículos hacen mucha interferencia, no sé por qué. Esto lo dejo para después. Que tengo que llevar para otro lado y dejarlo. No sé qué tengo que hacer. Voy a usar el MAI. Por cierto, muy bien detallado el camión este. Muy lindo. El interior muy bien hecho. Funcionan todos los instrumentales. Sus luces también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Y es un camión que existe realmente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Acá te quedás. Gracias. Por ahí pronto no se ve. Ok, para acá hay porqué otro camino. Por las luces de marcar. Bien. 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 Como digo, si le tendré que haber puesto el otro motor, es que no tiene fuerza. No, 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 no. No, 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 no. Sinceramente, le puse el motor del medio porque pensé que era más potente. Lo que pasa es que yo probé anteriormente, si no me equivoco, era igual, pero le pusieron como nombre Men, en vez de Man. No estoy seguro, pero me parece que era más potente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, olvidate, el rumor que es gigante por acá No, olvidate, el rumor que es gigante por acá No, olvidate, el rumor que es gigante por acá No, 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 no Muy buenos los espejos, eh? Se van muy lindo camión Estoy insistiendo, no sé por qué RUNER no se dedica a poner más camiones De todo tipo Parece que a veces tiene que esperar a que los modders Hagan cosas para que ellos no hagan cosas Como el MAK Hace rato que salió ese camión Lo dijo un modder Y excelente Y después de cuánto tiempo lo sacó recién SnowRun Esto es por ejemplo chiquitico El remolque es largo Ahí tenés, toma Lindo sería que doblaran las ruedas Tres 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 ¡Ah, tío, reta, caga! No, 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 no. Mira lo que son estas curvas, no maderas. ¿En serio? Uy, encima hay unos troncos, ahí hay un árbol cortado ahí. No me duele. No me lo esperaba esto, es un poco más sencillo. Me confié. Pero bueno, un poco. Mejor. Me voy. No me duele. Eres depera. No me duele. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video 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 Muy lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenísimo Vamos a ver Patio de Buon Gracias ¿Qué? No sé 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 No sé